Muy buenas a todos, soy Rosette y hoy estamos aquí en Dirt 5 para Xbox Series X y bueno, el AJ este me ha dicho que haga un desafío, así que voy a hacer un desafío y vamos allá con nuestro forfi y al lío Bueno, pues hoy tenemos un poquito de dirt con un desafío, alguna carrerita más y poco más, vamos allá, esto es un desafío uno contra uno no creo que sea muy difícil, y bueno es la primera vez que juego a Dirt después de darle caña al Forza Horizon 4 a la versión NetGen, ostras tú que me piño y a ver, no sé no sé que ha pasado, no sé que han hecho los de Playground Games con el juego, pero se ve bastante bastante mejor que Dirt 5 todo esto pensando que Dirt 5 está pensado o ha estado pensado o tenían en mente sacar esta versión NetGen cosa que no no ha sido así en en Xbox en Xbox Series X claro, eso es lo que a mí me deja flipando bueno no ha sido así pero no hay un montón de cosas que no hay más que no hay más que no hay más veinte. Como no sea esta, y ya he ganado. No me da tiempo a nada. Bueno, pues nada, a ver. Sí, la domino, soy la caña de España. Bueno, pues vamos a, creo que he tocado una gincana, no sé, lo vi el otro día y he tocado una gincana. Así que vamos allá. Ostras, todas las carreras que faltan. Hay un follón de carreras ahí que flipas. Bueno, vamos allá. Vamos a ver el cochecito amarillo este que tenemos aquí. Que este nunca lo he probado. A ver, pues vinilo, paso de ponerle más vinilo. Me turba así amarillo, ya está. Ya tomas por saco. Pues eso es lo que os está diciendo. Ya haré un vídeo de opinión, un análisis de Dear 5 cuando lo tenga terminado. Va a tardar, va a tardar, porque el juego no es corto. Y bueno, pues vamos allá. Vamos a ver este coche que tal se comporta, que me da a mí que le va a costar girar. O sea, girar va a correr mucho, pero va a ser un poco locura. Sí, sí, es un poquitín locura. Ostras, 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 ostras. Bueno, pues no va mal. Le cuesta girar muchísimo. O sea, la gente que tiene en su poder a la gente de los NBA 2K, a distribuye también los juegos de Rockstar, Grand Theft Auto y tal. Pues se ha comprado por, creo, 800 millones a Codemaster. Que bueno, pues especialistas en juegos de carreras, pero en juegos de carreras le falta... le falta un puntito a Codemaster para ser o volver a ser lo que era antes. Me acuerdo con los Toca, los Toca Touring Car, juegos que eran la leche. ¡Uh! Me acaba de dejar rotísimo, pero vamos, que quiero mis tres medallas. ¿Cómo me han adelantado? Sí, sí, me tira todo el circuito el primero. Ah, porque a lo mejor esta parte de aquí les cuesta más hacerla, ¿no? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Vamos a hacer aquí un poquito de curvita, una curvita. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Última vuelta, no los tenemos tan pegados, pero sí, sí están ahí atrás. Antes me he descuidado aquí y bueno, pues me han adelantado un montón. La verdad que es divertido. Lo único, como veis, hay algunos fallos gráficos, pero eso no quiere decir que sea por la consola. Un juego intergeneracional, creo que se han desarrollando el juego para sacarlo en Xbox One y en Playstation 4 y han dicho, ostras, se acercan las consolas, vamos a sacar una versión para nueva generación. Y no les ha salido como una actualización de las que ha metido la gente de Microsoft en sus juegos de Xbox, como el Gears. Esto ya lo comentaré en el vídeo que hagan el análisis de la consola este fin de semana, pero tener en cuenta que, claro, ahora mismo se ha perdido mucho la... Antes, cuando salió Xbox One y Playstation 4, te sacaban el juego para, por ejemplo, lo he puesto más veces en ejemplo, en Assassin's Creed Black Flag, lo sacaron. Su versión de Play 3, su versión de Xbox 360 y luego sacaron su versión de Xbox One y su versión de Playstation 4. Tenías cajas diferentes, ahora, ¿qué pasa? Para el caso de Play 5, sí hay cajas diferentes, pero te puedes comprar el juego de Play 4 y luego meterlo en la Play 5 y te hacen una actualización gratuita en este caso. Entonces, parece que hay menos juegos. No sé si me entendéis, pero hay más juegos que cuando salieron las otras consolas. Lo único que no son juegos nuevos. ¡Uf! Esto va a ser de hielo y no me gusta. No me gusta nada. ¡Uy, uy, uy, uy! Aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, chicha, chicha de la buena. Chicha de la buena. Ahora vamos con el Porsche. ¡Uf! Me lo puedo poner blanco. No. ¡La, la, 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 la! Vamos a ver qué tal. Espero que no sea de hielo. Pues no, no de hielo. Bueno, veréis que se están descargando cosas de The Witcher. Que posible que llegue alguna, alguna, pues eso, alguna serie. ¡Madre mía! ¡Uy, uy, uy, el Porsche! ¡Uy, el Porsche! ¡Uy, el Porsche! ¡No se! No veo, no veo. Uy, 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 qué piñazo, ¿no? Tengo que poner primero en la primera vuelta. Madre mía, el coche le llevo destrozado ya. Creo que no lo voy a lograr, lo de ponerme primero en la primera vuelta, ¿eh? No, no, porque está ahí. Bueno, esa no es la meta todavía. Oye, pues a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí me pongo el primero en la primera vuelta. Llevo el coche un pelín destrozado. ¡Ah! 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 ¡Gracias! Aquí sí que se ve bien el efecto de los copos de nieve con la luz. ¡Ostras! Vaya, vaya, vaya piñazo. Pues no veo. ¡Ostras! Es que no veía. ¡Uy! Me pica la cabeza y no puedo rascar. Ahí, ahora. Y voy a ganar. Incluso así voy a ganar. Bueno, creo que voy a ganar. ¡Gracias! Bueno, al final no está mal, ¿eh? Podemos haber quedado mucho peor con todas las historias que hemos pasado. Mira el coche, ha quedado como una pasa. Todavía queda el mogollón de carreras. Pues vamos a Everest Overlock. Lo voy a pillar este coche. Algunos lo creen imparable. Demos una bienvenida al estilo Donald a Bruno Durán. ¡Bien, Bruno! Vayamos al... ¡Hala! Bruno Durán, ya nos lo contarás. Otro día. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, más nieve. Estamos en Nepal, normal, en la nieve. Cochecito nuevo. Aston Martin. 100 segundos en priaposición. Sois unos flipados. Bueno, y aquí tengo que estar chocándome para hacer el logro y ahora... Hay que hacerlo de los 100 segundos en priaposición. Y 15 segundos a 110 kilómetros ahora. Lo veo... complicado, ¿eh? Igual que lo de los 100 segundos en primera posición, que me lo van a arrebatar ahora. Ah, pues no. Ah, mira. Aquí a lo mejor sí podemos hacer los... Lo de los 15 segundos en... A 110. No, no podemos tampoco. Primera vuelta. Ahí está. Casi. Casi, 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 casi. Casi, 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 casi. Sí. No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. Me voy fuera del circuito automante Casi, también ha sido un casi ese A ver si ahora lo puedo hacer Ahí estamos, llevamos seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece... ¡Ahhh! He quedado muy poquito para hacer los quince segundos a 110 Pero se puede hacer, pero claro, es complicado ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vaya, bueno, no pasa nada lo siento mucho tío, lo siento mucho osea que quieres que haga jota, tío que tampoco me pase la callada bueno, bueno pues vamos al ice, no, esta es de hielo no me gusta, me gusta el mío madre mía supongo que para la semana que viene voy a hacer ya el análisis de Dear 5 por si os queréis esperar un poquito a saber mi opinión sobre el juego y bueno 100 segundos de primera posición también uy, uy, ese volando por ahí la verdad es que hay una cosa que he hecho de menos de los primeros gameplays que vi de Dios que fue las carreras estas a toda leche con boogies y coches saltando y dando vueltas de campana eso lo hice en dos o tres carreras al principio y ya las dejaron porque realmente es lo que a mí me llamaba la atención del juego un juego así en plan locura con saltos y locura y locura locura pero no no estoy viendo eso por lo menos la parte en la que voy es todo que si carreras de hielo que si yo que sé cosas que no que no me están volando no te escapes 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 que te ole uish casi casi me lo doy casi me lo cargo ahí toma vale vale ahora me pongo primero y os dejo Toti Toti os lo voy a dejar ahora porque ahora voy a hacer aquí ahora voy a hacer el tonto un poquito espera que voy a tocar todos los 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 vértices de las curvas para cargar cargarme el coche a ver si puedo pero lo tengo detrás ¿eh? ¿veis? otro vértice me gustan a mi los vértices de las curvas casi quedo en una posición que no me gusta bueno la siguiente carrera va a ser la última de este gameplay vale tío pues vale rally ride a ver me la voy a jugar no no he comprado este coche sin querer pues yo no quiero jugar con ese coche que guay que guapo me ha gustado me ha gustado ese coche pues vamos Grecia otra vez pues fíjate es de los más divertidos este coche y estas carreras así en tierra son más divertidas que las de nieve primero porque son una locura y segundo porque hay aquí 200.000 millones de saltos ostras tú que encima es una carrera de estas de sprint a lo mejor hay que repetirla pero bueno vamos a ver si podemos como se va el coche toma me meto debajo del coche del otro madre mía que concentración llevo freno de coche y aquí otro freno de coche y se acabó y primero ostras tú que me voy me voy locura que locura ¿sabes la que la que no han hecho más carreras son de los coches estos que van girando que tiene un alerón raro solo ha habido una carrera y ya está me pilla el de atrás es que está esto mojado y no se puede ir a fondo porque si frenas te vas a te vas a la puta como digo siempre pues al final he ganado al final he ganado pues nada es una buena victoria todavía me llama novato yo debo llevar no sé cuántas carreras ya pero bueno pues nada vamos a dejar aquí este capítulo de tier 5 para para equipos series x y nada nos vemos el próximo adiós chau 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 chau